En este cuarto videotutorial vamos a intentar explicar el ejercicio número 1 del tema 2. Empezamos igual que lo hicimos en el ejercicio anterior y vamos a ver el resultado y después intentaremos explicar con qué instrucciones y con qué estructuras hemos llegado a ese resultado. Bien, vamos al 1 ArduSim, que tenemos ya cargado el programa y la configuración, el ejercicio número 1 del tema 2, lo que pretendía hacer es un encendido sucesivo de un segundo en 8 LEDs conectados a la patilla 2 o al pin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a ejecutarlo, veréis que cada LED está encendido un segundo y se van desplazando y vuelve a empezar otra vez con la secuencia. Desgraciadamente el tiempo de presentación en el especie de osciloscopio que tiene el programa de simulación solamente nos permite visualizar tiempos de un segundo. Por lo tanto, si queremos ver los diagramas de tiempo de este programa, lo que tenemos que hacer es una modificación en la escala. En lugar de que el tiempo de encendido sea de un segundo hay que variarlo. Por ejemplo, podemos hacer una reducción de 10 dejándolo en un tiempo de 100 milisegundos. Adoptamos, volvemos a ejecutar, veréis que se ha multiplicado por 10 la velocidad a la que los LEDs se van encendiendo y ya nos permite, con esta posibilidad, nos permite visualizar, por ejemplo, los LEDs conectados a la patilla 2, 3, 4 y 5. Si intentamos uno más, él nos indica que tenemos que borrar alguno de los pines presentados para poder añadir otro. Bien, si pinchamos aquí en parar, podemos hacer una medida, por ejemplo, en el pin 2, para ver cuánto tiempo está encendido el pin 2. Vamos a ajustarlo al pulso de subida o al flanco de subida. Ahí lo tenemos. Ahora cogemos el cursor rojo y lo ajustamos al flanco de bajada, hacia la izquierda. Y ahí, como veis, nos indica 100 milisegundos. Podemos hacer la medida también en el pin número 3, seleccionamos el pin 3, nos vamos al flanco de bajada y seleccionamos el cursor azul, flanco de subida y nos vamos hacia el flanco de subida. Y como veis, también está en 100 milisegundos. Podemos también medir, si volvemos a ejecutar el programa, a ver si podemos capturarlo. No, ahí no. Ahí, se me ha ido un pelín. Ahí podemos ver el tiempo en el que un LED está apagado. Podemos seleccionar el pin 4, vemos que aquí está en flanco, vamos a colocar el cursor azul en el flanco de bajada. Seleccionamos flanco de bajada, cursor azul, nos vamos hacia la izquierda, ahí estamos en flanco de bajada. Y ahora vamos al flanco de subida en el cursor rojo. En el mismo pin, pin 4, nos vamos a flanco de subida, pin rojo hacia la derecha. Y veis que aproximadamente está a 700 milisegundos, 701 indica aquí. ¿Por qué? Porque hay 8 LEDs y por lo tanto está un periodo de 100 milisegundos encendido y 7 periodos en los que están encendidos algunos de los otros 7 LEDs. Bien, y con eso hemos comprobado el perfecto funcionamiento de este programa. Simplemente hemos cambiado la escala para poder hacer las mediciones adecuadas en las formas de onda, en los diagramas de tiempo que aparecen aquí. Bien, ¿cómo hemos hecho este programa? Este programa lo hemos hecho utilizando para ello los bucles FOR. Vamos a empezar por explicar un pelín en qué consiste un bucle FOR. Bueno, refrescamos primero lo que es un bucle, tenemos una secuencia de instrucciones y llega un punto en el que tenemos que repetir una serie de instrucciones. Entonces, lo que vamos a hacer es ver el estado de una condición y dependiendo de si el resultado de esa condición es verdadero o falso, hacemos el bucle o no. Es decir, por ejemplo, si el bucle consiste en repetir las instrucciones 2 y 3, si la condición se cumple, seguiremos repitiendo esas dos instrucciones y si no se cumple la condición, pues, seguimos ejecutando las siguientes instrucciones del programa. En particular, el bucle FOR consta de tres partes. Es decir, una inicialización de una variable. Una condición que se debe cumplir, una condición que afecta a la variable. Y después, una actualización de la variable. Es decir, que cada vez que pasamos por el bucle, haya una actualización de la variable. De forma que llegará un momento en que la condición deje de cumplirse. Vamos a verlo con el diagrama de tiempos. Se ve bastante mejor. Aquí tenemos el diagrama de tiempos. Vamos a ampliarlo. Vamos a hacer que ocupe toda la pantalla. Ahí lo tenemos. Y vamos a ver, en realidad, para qué o cómo hemos utilizado el bucle FOR. Hay un bucle FOR que hemos utilizado para inicializar las variables. Para que cada uno de los pines de los LEDs actúen como salida. Y hay otro bucle FOR que hemos utilizado para encender y apagar los diferentes LEDs afectados. Lo primero que hemos hecho es definir, para poder utilizar ese bucle FOR, definir lo que se llama un vector, un array, con los pines conectados a los LEDs. Hemos utilizado 8 pines del 2 al 9. Y por lo tanto, lo más cómodo es utilizar un vector, un array. La definición del array la tenéis aquí. LED salida. Le hemos dado al nombre del array. Hemos indicado que va a haber 8 elementos dentro de ese array. Y que el primer elemento tiene el valor 2, el segundo el 3, 4, 5. Es decir, aquí tenéis representados los 8 valores que toma ese array. Fijaros que el índice va cambiando. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y cada valor es el correspondiente a la lista que hemos encerrado aquí entre llaves. El primer elemento del array siempre es el 0. Tenerlo en cuenta. No empieza en el 1, sino en el 0. Por lo tanto, en este caso, como hay 8, llega hasta el 7. Después hemos definido el tiempo en el que tiene que estar encendido el LED. En este caso, 1000 milisegundos, o sea, un segundo. Y con eso ya estamos preparados para iniciar el programa. Bien. Sabéis que hay dos funciones específicas, setup y loop. En el setup generalmente se utiliza para configurar los pines como entradas o como salidas. Dependiendo de lo que necesitamos en el programa. En este caso necesitamos que todos estos pines actúen como salida. La solución sería ir ejecutando 8 instrucciones secuenciales del pin mode. Pero tenemos la posibilidad de agruparlos en un bucle. Y para eso lo que hacemos es lo siguiente. Inicializamos una variable. En este caso, la variable que hemos utilizado para controlar el bucle la hemos llamado índice. Y la inicializamos al valor 0. Ahora preguntamos, es decir, esto sería lo que hemos llamado o lo que hemos denominado inicialización. De la variable, en este caso índice. Esto es la condición. La condición, en este caso, ¿qué es? Preguntar si el índice es menor que 8. Fijaros que empiezan 0 y acaban 7. Luego, por lo tanto, mientras sea menor que 8, tenemos que colocar con pin mode, activar esos pines como salida. Si es menor que 8, y la respuesta es sí, el circuito, perdón, el programa, sigue el bucle, es decir, hace las instrucciones internas del bucle. En este caso, las instrucciones internas del bucle simplemente es ajustar el elemento del array como salida. Y, también, dentro de ese bucle hay lo que se llama actualización de la variable. Actualización de la variable, en este caso, es incrementar en 1 el índice. Es decir, ya hemos hecho, en la primera pasada del bucle, hemos hecho que el pin 2 actúe como salida. El siguiente, evidentemente, no nos podemos quedar con el índice 0, sino que tenemos que ir aumentando en una unidad cada vez que pasemos por el bucle. ¿Qué es lo que hace esta instrucción? Índice igual a índice más 1. Y, automáticamente, se vuelve a pedir, es decir, hace esta línea que tenéis aquí representada, vuelve otra vez a preguntar si el índice sigue siendo menor que 8. ¿Qué sigue siendo menor que 8? Volvemos a hacer las instrucciones dentro del bucle. Que es distinto de 8, es decir, no es menor, no es distinto, sino no es menor que 8, por ejemplo, ha llegado ya a 8. Entonces, lo que hacemos es continuar con el bucle loop. Es decir, hemos acabado ya lo que es el setup, hemos inicializado todos los elementos del array como salidas, y, por lo tanto, tenemos que continuar nuestro programa en el bucle infinito loop. Dentro del loop hemos aprovechado otro bucle for para poder encender secuencialmente los diferentes LEDs. Hacemos lo mismo que antes, inicializamos una variable llamada índice al valor 0, y, por lo tanto, preguntamos como antes si tenemos el índice todavía menor que 8. Si es que sí, continuamos con las instrucciones del bucle. Y, en este caso, fijaros, en lugar de colocarlo como salida, que es lo que hemos hecho en el setup, lo que hacemos ahora es una instrucción digital RAID para encenderlo, pero, utilizando este elemento del array, la primera pasada, evidentemente, será LED salida 0, que corresponderá al pin 2. La segunda pasada será LED salida 1, que corresponderá al pin 3, y así sucesivamente. Después esperamos, en milisegundos, el tiempo indicado en la variable tiempo 1, que es 1000, o sea, esperamos un segundo, y apagamos el LED. Es decir, en la primera pasada del bucle, las instrucciones del bucle lo que van a hacer es encender durante un segundo el LED conectado al pin correspondiente. Y, igual que antes, actualizamos la variable en esta instrucción, la que tenéis aquí, que sería colocar el índice en una unidad mayor, en una unidad superior. Si hemos entrado en la primera pasada con el índice igual a 0, lo que hacemos aquí es ponerlo en 1, la siguiente sería colocarlo en 2, y así, hasta que el índice ya no sea menor que 8. Por ejemplo, llegue al valor 8. En este caso ya seguimos esta ruta, la del NO, y volvemos otra vez a hacer el bucle loop, y empezamos otra vez con el bucle for, que contiene ese loop. Es decir, que será un funcionamiento continuo. En cuanto lleguemos al último LED, el LED conectado a la patilla 9, y lo encendamos un segundo, la siguiente pasada empezará el bucle otra vez con el índice en 0, y por lo tanto volverá a repetirse toda la secuencia. ¿Cómo hemos hecho esto, o cómo hemos representado este diagrama en instrucciones del Arduino? Vamos a verlo. Tenemos aquí la definición del array, la definición del array simplemente es igual que definir una variable, la única diferencia es que en lugar de tener un nombre, tiene un nombre y el índice. En este caso, estamos indicando que tiene 8 elementos, aquí tenemos los valores de los elementos, el primer elemento tendrá el valor 2, 3, 4, esto es una lista, es decir, números de enteros, porque así lo hemos decidido en el tipo de variable, números enteros separados por comas y encerrados entre estos símbolos de llave. Esto, como sabemos que el índice empieza en 0, significará que, por ejemplo, let's salida 3, pues si contamos este es 0, este es 1, este es 2, este es 3, pues tendrá el valor de 5. Vale, esto es let's. Muy bien. Declaramos otras variables, declaramos aquí la variable entera tiempo 1, que va a contener el valor en minisegundos en los que tenemos que tener encendido, permanecer encendido cada uno de los LEDs, y después hemos definido otra variable entera de control de los bucles. Esto en realidad no es necesario y podría incluirse aquí, poner aquí int, índice, pero lo hemos decidido así, es decir, lo hemos definido antes. Bien, vamos a ver en qué consiste el programa. Tenemos un setup como siempre y un loop. En el setup hemos comentado ya que vamos a inicializar los pines como salida. Y la estructura for, o más que la estructura, la sintaxis de la sentencia for, es la siguiente. Entre paréntesis, definimos los tres elementos que necesitamos en el bucle for. El primero es inicializar la variable. En este caso, índice va a valer el valor cero inicialmente. Después, lo que hacemos separados por punto y coma, como veis aquí, es la condición que se debe cumplir para hacer las sentencias dentro del bucle for. Y la última parte es la actualización de la variable. En este caso, la actualización de la variable, como veis, es índice más más, que es lo mismo que incrementar en una unidad la variable índice. Y después, entre llaves, hay que colocar las instrucciones que se van a ir repitiendo en el bucle. Es decir, mientras la condición se cumple, lo que hacemos es colocar left salida índice como salida. Es decir, en el primer paso del bucle, colocaremos el pin 2 como salida, en el siguiente el pin 3, en el siguiente el pin 4, 5, 6, 7, 8, 9, y en el siguiente ya no se cumplirá la condición, porque estaremos en un índice igual a 8, y continuaremos con el bucle loop. El bucle loop, la única diferencia, fijaros que el bucle for, en cuanto a las tres apartados es exactamente igual, lo único que cambia es que hacemos dentro del bucle. Pues dentro del bucle lo que hacemos es, primero, una instrucción digital write, escribir un estado lógico en la salida, en este caso el estado lógico alto, para encender el LED, esperamos los 1000 minisegundos, dados por la variable tiempo 1, y después lo que hacemos es colocar al estado bajo para apagarlo. Es decir, estaremos encendiendo el LED correspondiente, durante un segundo. Y con esto, podemos dar por finalizado, la explicación del ejercicio número 4. Hasta luego. Hasta luego.